Saludo especial. El Instituto Nacional de Vías se permite comunicar a toda la opinión en general que a partir de hoy, sábado 4 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, se va a aperturar el tránsito en la vía Aguazul-Sogamoso en el PR117 más 450 en el sector de las Lajas. Ahí va a haber paso a un carril con precaución, por supuesto con restricciones porque tenemos que seguir trabajando para poder habilitar el segundo carril. Entonces, los horarios de apertura de la vía y de cierre van a ser los siguientes a partir de hoy y mientras habilitamos ese carril que seguramente será a mediados de la próxima semana. Entonces, los horarios serán a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, la vía está totalmente habilitada para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. De 7 de la mañana a 12 del día, la vía va a estar cerrada para continuar trabajando en la habilitación del carril hacia el lado del río. De 12 del mediodía a 3 de la tarde, la vía estará totalmente habilitada nuevamente y de 3 de la tarde a 8 de la noche, la vía va a estar cerrada para continuar trabajando y lógicamente en la siguiente noche de 8 a 7 de la mañana va a estar abierta. Y así sucesivamente hasta que logremos terminar la habilitación del segundo carril que como les menciono será a mediados de la próxima semana. Desafortunadamente el clima fue muy intenso, pero con toda la capacidad se trabajó intensamente. Agradezco a todo el equipo, contratistas, interventorías, administración vial, a la comunidad en general, se ha trabajado con eficiencia, se nos había acabado la roca en todas las canteras cercanas y estamos trayendo material de cerca de 50, 60 kilómetros de distancia, que eso dificulta los trabajos. Agradezco a Ecopetrol que nos ha donado un material que estaba muy cerca ahí en ese EPF de Cupiagua y a partir de mañana, a Dios mediante, lo vamos a poder traer. Entonces eso nos va a ayudar a habilitar el otro carril mucho más rápido, ya que los materiales lo tendríamos a 6, 7 kilómetros. Entonces, a partir de hoy, a las 8 pm, se habilita la vía Aguazul-Sogamoso con paso a un carril con precaución en el sector de Las Lajas y así sucesivamente en los horarios que acabo de explicar. ¡Feliz noche para todos!